¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, vamos a continuar con lo que es la aventurilla, ¿vale? Vamos a continuar con lo que es la aventura señores, que pues bueno, seguimos ya sea bien con lo que es el PvP, así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy chicos vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy, espero que el día de hoy, pues bueno, nos vaya pues un poquito mejor, recuerden que nos mataron en el capítulo anterior que si no lo has visto, o bueno, en el video pasado, que si no lo has visto, pues bueno, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que, pues bueno, lo puedas ir a ver y después te vengas ya sea bien a este señor, a este video, así es de que, pues bueno así es de que, pues bueno, vamos a continuarle chicos y pues bueno, ahora sí que podría decir que continuamos donde lo dejamos, literalmente continuamos donde lo dejamos, así es de que, pues bueno, estamos aquí lo que es en esta casita porque fue aquí donde decidí desconectarme, pero, pues bueno, la verdad es de que, pues bueno, me han estado matando constantemente, digo, para la gente que ya, que ya sabe, que ya lo vio me han estado matando constante, mira, 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 uy, uy holy shit holy shit mierda, 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 mierda vale, primero madre mía, madre mía, recárgale papi recárgale papi vale, me queda el otro que está ya de aquel lado, mírenlo, ahí está a ver si le puedo dar desde aquí órale perro jejeje, sí, sí le pude dar desde ahí vale, perfecto madre mía, que nada más empezar madre mía, madre mía ¿es otro compa o qué rollo? ah, mira, pues me llevo oh ese güey se pasó de rosca, eh ese güey se pasó de rosca, confis uy ah, no me jodas no me joda, perro, eh ah, nomás que no se murió, güey güey, si le recargas gracias vale, 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 vale uy no lo veo ah No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Ah, cabrón Que la chingada, güey, no me hago Estoy jodido, confío, de seguro, eh De seguro estoy jodido, güey Pero es que no los veo, güey O sea, literal, no los veo A ver... Ahí viene, vale, ahí viene el pinche metiche este Vale, perfecto No sé si habrá sido el mismo Que me disparó, la verdad No sé si habrá sido el mismo, pero... Madre mía Madre mía, chicos, eh Pues bueno, parece que Este era el último Que él traigo aquí es la misma, güey Traigo la misma Vale, por lo menos esta... La chaqueta que agarré o que... Le quité a uno de esos güeyes Que no sé dónde está el que maté por aquí Ah, pues aquí está A ver... Bueno, ese por lo menos traía una pistola Vale... Y... Oh, traía dinero, genial Vale, perfecto Vale, perfecto Es que como que escucho a alguien Pero no lo sé Como que escucho a alguien Pero como que no lo sé, chicos Pues bueno, confis La verdad es que tuve que venir A lo que era la base segura En este caso tuve que venir A esta parte Porque, pues bueno Obviamente de la gente que maté O de los bots que maté Pues traían dinero Entonces, la verdad es que Necesito bebida y comida Ya que no iba a aguantar Si me seguía Ya sabía, bueno Si seguía avanzando Y todo este rollo No iba a aguantar De por sí Me soltaron dos, tres escopetazos Que la verdad es que No sé cómo lo resistí Sinceramente No sé cómo lo resistí Pero, pues bueno Lo importante es que Seguimos vivos Así es de que Yo creo que lo que voy a hacer Ahorita Voy a hacer nada más Comprar Pues algunos Nada más una comida Una bebida Porque no me alcanza para mucho Voy a comprar lo que son Maldición Ya no puedo comprar Lo que son los vendajes Ya me la pelé, señores Ya me la pelé Porque no puedo Comprar los vendajes Maldita sea No puedo comprar vendajes Así es de que Pues bueno Yo creo que me voy a gastar Lo que resta Y no me alcanza Para comprarme Otra bebida Demonios, señores Bueno, pues Lo vamos a dejar Esto por acá De este lado Vale Y no la tomamos Vale Nos tomamos Lo que es la bebida Ya está Obscureciendo De hecho Ya está Obscureciendo Y además Pues bueno Tenemos que hacer Una misión Rápidamente Chicos Aunque sea de nivel 1 Tenemos que hacer Una misión De nivel 1 Aunque sea Para poder conseguir Ya sea bien Algún armamento Pues un poco mejor La verdad Por lo menos Para podernos defender Pues un poco Un poco mejor Lamentablemente Oh mira Ya está la Ya está la misión Pues bueno Vamos para allá Vamos a esa misión Esperando Pues obviamente Obviamente Esperando no encontrar A nadie Vale Obviamente espero No encontrar absolutamente A nadie Que me dejen hacer La misión Para poder adquirir Ese armamento Y de ahí en fuera Pues bueno Igual ya podemos Podemos ir con un poco Más de confianza Vaya Podemos ir con un poco Más de confianza A otras zonas Sabiendo que ya tenemos Pues un mejor armamento Vaya Así de que Pues bueno chicos Vamos a ver Que tal sale Y espero que realmente Salga bien Porque vamos Súper Súper Jodidos La verdad Vamos súper Jodidos En cuestión de salud Entonces Un escopetazo A quemarropa Y muero Literal chicos Un escopetazo A quemarropa Y estoy muerto Chicos Así de que Pues bueno Vamos a ver Miren Acaban de matar A un compa Acaban de matar A un compa Madre mía Eso me da miedo Pues venga chicos Vamos a ver Si podemos hacer La misión Y pues bueno Ya obviamente Sobre eso Pues bueno Esperamos que no Nos encontremos A alguien Que pues que nos pueda matar Jejejeje Pues bueno chicos Ya vamos llegando Vamos llegando Precisamente a lo que es Esta zona Donde pues está La misión Esperando Obviamente Pues no Encontrar a alguien Más Obviamente Si no se escuchan Disparos Ahí en esa zona Pues quiere decir Que no hay nadie Sin embargo Eso no quiere decir Que Eso no quiere decir Que no hay nadie Obviamente No O sea Digo En cualquier momento Puede llegar alguien Y nos puede arruinar La maldita misión Entonces Pues bueno Lamentablemente chicos Como pueden ver Nada más Tengo 45 de vida Vale Tengo Pues Bueno Traemos más o menos Munición Vale Traemos más o menos Munición Pero pues bueno Tampoco no es como que El mejor armamento Que podamos tener Así es de que Pues venga Vamos a ver Si nos sale Y pues bueno El objetivo Es poderme meter A esa casa Que está ahí Ese es el objetivo Poderme meter A esa casa Que está ahí Y desde ahí Empezar Pues a disparar Y tratar de matar Pues a la Tratar de matar A los que más pueda Vaya ¿No? Porque Desde esa zona Pues obviamente Voy a estar protegido Y como van escuchando Los ruidos Conforme van escuchando Los ruidos Pues obviamente Se van metiendo Ya sabían A lo que es La puerta esta Se van metiendo Ahí a esa puerta Y pues bueno Obviamente Los voy eliminando El único Ya me vieron Vale, perfecto Bueno, pues ya Uy, está aquí El compa Uy, está aquí El compa Vale, recargamos Vale, perfecto Mira, ven Es lo que les decía Ven, tengo 45 de vida Un escopetazo Más Si me da Si me llegan A dar un escopetazo Rico y bonito Me muero, eh En serio Confise Si me llegan A dar un escopetazo Rico y bonito Me muero Vale, no tengo Nada cerca Y hay que tener Muchísimo cuidado Porque es lo que Les comentaba ¿No? A ver Déjenme ver Si estos compas Traían algo Bueno Mira Por lo menos Este compa Vale Nos ponemos Nos ponemos Esto Vale Uy, mira Nada más Mira nada más Mira nada más Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Tenemos No Tenemos esta Oh, vale Vale, vale Vale, vale Vale, hay que tener Mucho cuidado Vale Vale, está muerto Vale Vale, creo que está muerto Uy No puede decir Uy Vale Vale, chicos Pues bueno, señores Realmente Quedé súper jodido La verdad Quedé súper jodido Y era lo que les comentaba O sea, era un tiro Y me iba Para el lobby, señores Ahorita estamos yendo Ya se ven a donde está Ese punto Que es como Es donde está La carga Vale, hay una carga ahí Espero Que no haya nadie Literal Espero que no haya nadie Chicos De todas maneras No pierdo nada Porque al fin y al cabo Pues voy totalmente Desequipado No pierdo nada Y gano mucho La verdad Si nadie está looteando Si nadie está Digamos Campeando lo que es La carga Pues bueno Igual y podemos salir Victoriosos Y de alguna manera Pues bueno Podríamos Obtener armas Vaya, ¿no? Equipamiento Pero Pues bueno Si hay alguien Que la está campeando Pues ni modo De todas maneras Como vuelvo a repetir Realmente no llevamos Absolutamente nada La verdad es que ya Nos estábamos empezando A equipar un poquito Mucho mejor Pero hemos perdido Todo señores Maldita sea Hemos perdido Todo Vale, perfecto Nos metemos aquí Entre el humo Nos quitamos los pantalones Por si acaso Abrimos todo esto Nos Uy, papá Vale, pues nos llevamos Todo Vale, perfecto Y nos largamos Güey Vámonos 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 Güey Vámonos Porque no sabemos Porque no sabemos Si hay alguien ahí La verdad Campeando Esa parte Pero mira Nada más Que nos acabamos De encontrar La mochila grande Así de que Pues bueno El que me mate Señores La verdad El que me mate El que me mate Chicos Se va a llevar Un buen loot Señores La verdad Ahorita vamos a regresar O bueno Estoy regresando A lo que es Esta parte Donde me habían matado A tratar de Bueno Si es que no hay nadie Pues a tratar de concluir Lo que es la misión La verdad Si es que no han matado Bueno Si no es que no ha llegado Alguien más Pues a tratar de concluir Lo que es la misión Para que Pues bueno Podamos recuperar Pues alguna de las cosillas Vaya La verdad Para poder recuperar Algo de las cosas Esta es una AKSU Que es 545 Que son Creo que son estas Y creo que hay alguien aquí Que lo estoy viendo La verdad No es alguien de ahí Es que Lamentablemente Como son bots Lamentablemente Como son bots Pues obviamente Ellos si me pueden ver Aunque este obscur Y todo ese rollo Y yo no los puedo ver Entonces Si alguien me empieza A disparar La verdad es que No lo voy a ver Y va a valer gorro Todo otra vez Vale Vamos despacio Aquí no debería Aquí ya no debería De haber nadie Bueno en esta zona Porque ya los maté Obviamente Pero me preocupa La otra zona A ver Déjenme ver Vale Nos trepamos aquí Vale Aquí tenemos Vale agarro esto Uy wey Pensé que había alguien ahí Dije Chinga Me va a soltar un escopetazo Vale A ver Que inga Wey Creo que O si Ah si miren Aquí están Aquí están Aquí están Mira aquí están Las balas Agarramos esto Agarramos esto Agarro esto El casquito Agarramos todo esto Agarro la escopeta Vale Perfecto Vale La escopeta está recargada Miren ya ven Era lo que les comentaba Ven Es la misma Es la misma munición Ahora Lo que tengo que hacer Es ver donde están Los demás Ah pues si ya quitaron La misión Wey Maldita sea Wey O sea Apenas llegué Wey Y quitaron la misión Wey Que poca Mouser De estos compas Wey Pero aquí el detalle Es ver si no hay alguien Porque si hay alguien Me voy a empezar a disparar Miren Supuestamente aquí Deberían de haber Algunos cuerpos Pero ya no hay nada Entonces Pues ya Creo que el único El único cuerpo Que podría encontrar Creo que nada más Era mi cuerpo Si Según aquí Debería de haber Algunos cuerpos Porque me suenan Todavía las moscas Pero Pues bueno Ya no hay Nada Y quiero yo creer Que tampoco Ya no hay nadie Entonces De todas maneras Vamos a ir Como que un poco Despacio Por si acaso Pero que mala onda La verdad Confise Que mala onda Que no me hayan Dejado la misión Wey La verdad Aparte me choca La verdad es de que Me choca Estar a oscuras Mira que hay un cuerpo Quita 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 Uff No puede ser Wey Ah Y es un jugador Confise Es un jugador Wey Ay no puede ser Vieron como se agachó Y como se asomó Y todo ese rollo Eso no lo hace un bot Confise Lo peor de todo Es de que va a subir A la maldita torre Wey A ver si me ve O va a intentar Rodear No lo se Puede hacer muchas cosas El compa Pero saben que Yo creo que lo mas seguro Es de que Me pueda quedar aquí La verdad Hay una probabilidad Del 80% De que este en la torre Desde alla arriba Esta esperando a que me mueva Y el otro 20% Es de que O se haya Se haya ido O Me este rodeando Buscándome Maldita sea Wey Que les dije Ven Que esta en la torre El compa Que les dije Confis Que estaba en la torre 80% Que estaba Allí en el faro Acaba de dar Dos disparos Así como diciendo Pues ven No no voy a ir Compa Estoy esperando Creo que esta alla arriba En el faro Ya lo vieron Confis Esta alla arriba En el faro Ya lo vieron Esta alla arriba En el faro Chicos Ya lo vieron Esta alla arriba En el faro Se esta moviendo En el faro Carajo 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 Mirenlo No No se si me vio La verdad Confis No se si el compa Me vio Y por eso Salto No se si el compa Me vio Pues bueno Pues bueno Que me moviera Me iba Me iba a No se si el compa 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 O todavía no agarraba No agarraba No agarraba No agarraba No agarraba Y todo el tiempo Que lo hice perder Alli En que si En que bajaba O no bajaba De la torre O en este caso Del faro Pues bueno La carga desapareció Obviamente La carga de la misión La de haber desaparecido Y ya no pudo agarrar Absolutamente nada Entonces quiero yo creer Que esa es la única Explicación Que le doy O bueno Si realmente Es la única explicación Que puede haber Por el cual No me Ya no quiso bajar Y no me disparo Con otra Que no fuera la escopeta Entonces Pues bueno Vamos a regresar Ya se viene a lo que es La base señores A la zona segura Porque Tengo Bueno no tengo mucho dinero Lamentablemente Pero Pues bueno La verdad es de que De alguna manera Necesito por lo menos Comer Y Pues lo veo un poco complicado La verdad Lo veo un poco complicado Pero pues igual Tomar algo Vaya no O sea Tomar algo Alguna bebida O algo Porque si no De todas maneras De nada va a servir Como pueden ver chicos Tengo nueve Tengo nueve de Nivel Bueno Obviamente tengo nada más Un nueve por ciento De agua Entonces Pues bueno Esto puede Pues bueno De alguna manera Me puede matar Entonces de nada va a servir Que hayamos venido por la carga Que hayamos venido hasta acá Y bueno A recoger las cosas Chalala chalala Entonces pues bueno Ahorita lo que voy a intentar Es por lo menos Tratar de comer algo Este Ver si me puedo comprar Otra de las sardinas Y bueno Las sardinas por lo poco Por lo menos Perdón Las sardinas por lo menos Me pueden Ayudar A A cobrar O bueno A recobrar Perdón A recobrar lo que es un poco De De agua Vaya Entonces pues bueno Eso es lo que voy a intentar hacer Si es que no me matan Antes de llegar Obviamente Pues a la zona Vaya Así de que Pues bueno chicos Vámonos directamente A la zona segura Y pues a ver si no me muero Por lo menos Antes de llegar Chicos Pues bueno chicos Ya estamos llegando A la base Ya estamos En la zona segura Y pues bueno La verdad es que si perdimos Muchísimo tiempo La verdad es que si perdimos Muchísimo tiempo Pues ahí Vaya Esperando al compa Esperando al compa Que regresara O que saliera Que bajara Lo que sea La verdad es de que Pues bueno También perdí un tiempo Cuando se estaba subiendo La escalera Cuando estaba subiendo La escalera Perdí ese tiempo Para poderle disparar Porque en ese momento Bueno y cuando estaba trepando Justo cuando estaba trepando Bien le pude haber disparado Sin problema Obviamente a lo mejor No lo pude haber matado O no lo hubiera matado Pero De alguna manera Pues bueno hubiera Logrado hacerle daño Vaya no Y pues bueno Obviamente al momento De que se lanza Pues bien me pude haber acercado Ya se bien a lo que era el faro La verdad Confío Me pude haber acercado al faro Y esperarlo ahí O cazarlo Hasta que saliera Pues de la Del faro Vaya no O sea que saliera de la puerta Que está ahí Y poderlo torcer Poderlo matar Y poderlo lutear Sin embargo pues bueno Perdí esa oportunidad Así de que Pues bueno Ni modo señores A ver déjenme A ver si puedo comprar No puedo comprar Nada Miren No puedo comprar Absolutamente nada Bueno por lo menos Ya tengo las vendas Ya puedo Aquí ya tengo vendas Este Igual y saben que Yo creo que no me va a quedar De otra Más que vender Algunas cosas Confise No me va a quedar No me va a quedar De otra Más que vender Algunas cosas Miren porque me hace falta La batería que no agarré Y me hacen falta Los componentes electrónicos Entonces Yo creo que no me va a quedar De otra Más que vender eso Por lo menos Ir y buscar otra Y buscar otra misión Que poder hacer Y buscar gente Y ole con fin Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team